Lo primero que tú tienes que hacer para fomentar o montar una corporación es registrarla en el estado. Tú tienes que registrarte como una corporación. Ahora, la división de corporación está dividida. ¿Qué tipo de corporación? La gente dice una LLC, una Inc., una Corp. Hay que ver qué es lo más que le conviene a la persona de quien estamos hablando. Ok, una Inc. es que está dentro de una corporación. Inc. Corporate. Está dentro de una corporación. Y esa Inc. que está dentro de esa corporación, puede ser una sombrilla que haga diferentes cosas. Mi esposa hace pedo y yo esté limpio carro. Los dos podemos estar dentro de una corporación. La LLC, la diferencia entre una LLC y vamos a hacer otro tipo de corporación. La LLC es como Self-Properation, eres tú. No es una corporación. Lo que pasa es que trabaja como una corporación. Si tú eres un solo miembro, tú eres el único, la única persona ahí eres tú, entonces tú tienes que pagar lo que se llama el Self-Employment Tax. A casi nadie, que es solo, a no ser que no gane mucho dinero y que tenga niños, no le conviene la LLC. Mucha gente me dice, porque un abogado me dijo que una LLC es mejor. Respeto mucho a los abogados, igual que respeto a los médicos. Pero un abogado no es un contable. Ahora te hago una pregunta. En el caso de la LLC, ¿no conviene porque las otras tienen más beneficios o por qué? Porque vas a pagar más taxes. Pagar Self-Employment Tax. Al tú pagar Self-Employment Tax, imagínate, tú tienes una LLC, tú ganaste 100 mil dólares, gastaste 50 mil, te sobraron 50 mil. De esos 50 mil, tú tienes que pagar tres cosas. Taxes, que son impuestos, no, en español. Seguro Social y Medicare. De 50 mil. Y aparte de eso, acuérdate que tú eres pichericache, tú eres empleado y empleador. El empleado paga un porcentaje del Medicare y Seguro Social, el empleador paga otro porcentaje. En la LLC, si tú eres un solo miembro y tú ganaste 50 mil, tú vas a pagar ambos. Lo de empleado y el empleador. Eso se llama Self-Employment Tax. Y Taxes vas a pagar más. Si estás bajo una corporación S y una LLC, puede ser aprobada, aceptada como una corporación S. Si tienes una corporación S, entonces tú no tienes por qué pagar los 50 mil en Self-Employment. Tú puedes pagar bajo una K-1, que entonces no se paga Medicare ni Seguro Social, se paga simplemente Taxes. La gente me dice, entonces no voy a pagar el Seguro Social. Si tú quieres pagar el Seguro Social, tal vez tú no quieras pagarlo de 50 mil. Tú quieras pagarlo de una menos cantidad. Entonces, en ese caso, la LLC no es lo mejor que te va a convenir. A no ser, como te repito, que tú ganes poco, que tengas niños, entonces esos niños te dan lo que se llama Lincoln Credit, el Shark Tax Credit, o niños de la universidad que te dan American Opportunity Credit. En ese caso, posiblemente. Pero hay que ver cada caso diferente. ¿Qué mejor te conviene? Lo mejor que la persona hace, reúnete. No te reúna con un médico, le hables de Taxes. Ni te reúna con el permiso de mi amigo abogado. Lo respeto mucho, respeto mucha profesión. No te reúna con un abogado que tenga un consejo de cómo llenar tus Taxes. Búscate un contable. Alguien, ¿qué contable te debe buscar? Uno de tus dos contables. Uno que sea un CPA, Contador Público Autorizado, o uno que sea un Enrolled Agent con el IRS, que tenga la ICB de EA. No una persona que sabe hacer planilla, no una persona que tiene un programita, que se compró un TurboTax y que... No una persona que tenga... No una persona que se llame Multiservices, que lo mismo pinta que hace el Roll y te llame los Taxes. Búscate una persona que se dedique a esto. Este es una oficina amigable y familiar. Nosotros tenemos la pasión por ayudar a la gente, a nuestra familia. Y eso que somos entre nosotros como una familia, lo somos también con nuestros clientes. Cuando ellos llegan, no son simplemente clientes, ni un número más, ni un nombre más. Es como parte de esta familia.